Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Estamos aquí en la nueva actualización. Tengo que deciros, antes de continuar, que me voy unos días. Me voy de viaje, tengo una boda y aprovecho y me marcho, ¿vale? Básicamente eso. Entonces, os he dejado vídeos preparados. Veréis que no serán con la nueva actualización, pero es que quiero dejaros vídeo diario y tengo vídeos hasta el lunes, creo que es, preparaditos, ¿vale? Porque entre unas cosas y otras, no sé si domingo y lunes, que es cuando vuelvo, no sé si podré grabar, ¿vale? Entonces eso. Primero de todo, que el otro día os puse un ejemplo. ¿Veis que este hombre está brillando como si fuese un Pokémon Shiny? Si lo tocáis, os suben ahí unas moneditas. Son nada, normalmente son unas 15 o así. Bueno, punto número 2. Vamos a continuar. Tenemos aquí ya el evento de lo de las piñatas. Tengo aquí a mi amiguito Miki y a Lore Basket, que me haya agregado en el día de hoy, porque en Twitter publiqué mi link de amigo. No sé, no recuerdo cómo lo dice. Creo que le di aquí a reunir palos con amigos. Compartir invitación, ¿vale? Aquí ahora no lo voy a publicar, pero os puedo dejar el código para que os unáis conmigo, ¿vale? Y si queréis tenerme como amigo, aquí en amigos también puedo mostraros. Os podéis añadir con este código QR, podéis escanearlo y ser mis amigos, mi amigo en el juego, ¿vale? Y así creo que voy a, cuando haya eventos de este tipo, quizá hoy no, pero cuando haya eventos de este tipo, creo que voy a hacer directo. No sé si en la plataforma morada o aquí mismo en YouTube, ¿vale? Que son las que más uso, ¿vale? Y podemos hacer equipo, que nunca he jugado en equipo. Lo he intentado con el Tito Wizi un día, que lo tengo aquí metidico, pero al final no cuadramos bien, ¿vale? Por lo que veis lo tengo aquí metido. Vamos a ver qué nos dan estas piñatas. Como veis puedo abrir dos. Vamos, vamos a abrir piñata. A ver qué nos aporta, qué nos regala. ¿Mil de oro? ¿Un dado? ¡Buf! Un poco chusta, ¿no? Decidme a vosotros qué os ha tocado. Vamos a abrir la segunda, que tiene unas alitas. Cinco llaves, fusión. Tres llaves de cofre. Mil doscientos de oro. No me voy a quejar, pero... Bueno, yo los consumibles a día de hoy no los estoy usando. Vamos a abrir este cofre epicardo. Nada, hay un más uno, según vuestra teoría. Si ponen más uno ya no me sale personaje nuevo, que me podía salir. Pero me quedo con las ganas. Nos llevamos cinco de qué? Seis de reina arquera. ¿Vale? Uy, enseguidita. Ya tenemos ahí quince mil de orito y nos aproximamos al mundo royal. Tenemos aquí para mejorar a la reina arquera. Y os traigo en este vídeo de hoy el mercader. Mercader, nueva evolución, la super del mercader, ¿vale? Pasa a dar tres gemardas. Pues mira, no nos vamos a quejar si nos regalas tres gemas. La verdad es que el mercader es una unidad que he dejado de utilizar. No lo tengo yo del todo ahí... Meh. Cura un poco al squad al dar gemas. Esto es nuevo, entonces esto tengo que probarlo. Y aún encima con la super, quiero probarlo. Y luego dynamite. Otro que también me cuesta utilizar un poquito. ¿Vale? Yo diría que le han subido el daño. Juraría que le habían subido el daño. O eso es en el... En el ultra. Que le suben el daño en la ultra. Porque en... En... El vídeo que vimos, que hice viendo el de Wizzack, ponía como 120 de daño. Y aquí realmente pone 90. Creo que ya lo comentamos. Pero bueno. Aquí lanza explosivos, lanza un segundo cartucho de dinamita. Y aquí... Aumenta el radio de explosión. Vale. Si lanza un segundo cartucho de dinamita, aquí sí que ya hace 180. Ya está mejor. Ya está mejor. ¿Vale? Vamos a intentar coger al mercader y a Dynamite. ¿Vale? Los tenemos aquí. Pues vamos a darle a jugar. Jugamos comprando cofrecitos. Llevo 5 minutajos. Va a ser un poco un vídeo más largo hoy. Y el objetivo es tratar de conseguir martillos y palitos. A ver si los encontramos. Mira, Dynamite. Pues perfecto para comenzar. Vamos a ver. Lanza ahí. 1, 2. 1, 2. Y ya tenemos monedas para ir a otro cofrecito. Y coger al mercader. Pues mira. Nos viene de Luxray. El vídeo de hoy se pone interesante. Empezando ya con los dos que queremos. Ya nos llevamos ahí dos palardos. Vamos a coger otro de Bárbaro. Vamos a coger Bárbaro algo que golpee. Porque me parece necesario. Estaba ahí la reina arquera. También hubiese sido buena opción. Nos ha curado ahí. Comprobamos que cura. Uff. Me voy a llevar la bruja. Venga. Iba a llevar... Me iba a llevar el Bárbaro para fusionarlo. Ser el primero que fusionamos. Y... Y al final me ha rajado. Vamos a por este. Nos apartamos. Nos apartamos un poquito. Vamos a tardar un huevo. Acaba de salir un martillo ahí a ese. Y nos viene... Y no nos interesa pelearnos con la squad que llevamos. También nos digo... Que la elección no es la mejor del mundo. Pero bueno. Nos viene bien para ver el vídeo. Lo que queremos. Lo que hemos mejorado. ¿Vale? Tenemos aquí para coger otro Barbarito. Nos han dejado aquí sin gemas y sin orito de... Del golem de elixir. Pero bueno. Aquí veo algo. Se está moviendo. Pero nada. No es nada atacable. No voy nada bien, ¿eh? Mira. Unos palitos. Vamos a coger estos palitos. Ya que nos los regalan. No, no, no. No. No me mates. Me ha matado al... Buah. Es que este me ha chetado. Este ha cogido llavecitas. Pero vamos. Nada. Esto no tengo nada que hacer. Estoy más muerto que Muertini. Me han quitado todo. No voy a coger la bruja otra vez. No estoy muerto, pero... ¿Qué queréis que os diga? Con cuatro gemas, la squad que tengo y quedando diez... Nueve de diez... Pasa de mí, ¿eh? Ese me viene bien. Me da un pequeño chance. No. Aquí viene otro. Fua. Es que no tengo... No tengo manera de crecer. Tío. No tengo manera. Esto me van a matar. Es crónica de una muerte anunciada. Paco, fiestas. Vete a paquetear. Con otro. Tengo... Estamos en el último minuto. Él también tiene monta, así que me sirve de poco. Vamos a intentar reponernos. Aunque sea... Fual. Y me matan al monta. No, no puedo. No puedo. Es que... Si empezamos cogiendo Dynamite y esto... Vemos que no es una buena solución. Al final, sextos. Sirve de poco. Conseguimos cinco palitos. Pero bueno. Hay que cogerlos un poquito más avanzado. Un poquito más avanzado. Igual que... Yo que sé. Greg, vamos a evolucionarlo. Y nos quedamos a nada. A nada de... Llegar al siguiente punto del viaje de squad. Fiesta de piñatas. Mira. Perfecto. Fiesta de piñatas. Y estamos con el evento de las piñatas. Vamos a cogernos a Selly. Mira. Empezó con el otro. Vamos a coger rápido el cofre. Otra Selly para acabar rápido con todo esto. Nos llevamos una... Esto. Pensé que iba a salir más lo de las piñatas. Porque al final le están pidiendo bastante de palitos de piñata. Vamos a coger el mercader. Venga. Vamos a darle un chance. Y seguimos cogiendo de esto. Cogemos aquí. ¿Qué cogemos? Pues otro mercader. Venga. Vamos a coger otro personaje. Otro mercader. Y vamos a coger aquí... Otro mercader. Por lo que puedan decirnos. Que sois muy criticones. Ah, es broma. Me de golpea. Vamos primero a por el Baby Dragon. Que quizá me esté molestando más. Y necesito algo de curar. Perro del infierno. Me ha robado ahí... Mi Baby Dragon. Otro mercader. Que cura cuando coge... Cuando reparte gemas. Pues vamos a ver. Vamos aquí a coger esto. Otra Selly. La fusionamos. Y le damos pa'l pelo a uno. No le damos pa'l pelo. Por mucho que me moleste. ¡Wow! Aquí ha habido... Gemardas guapas. Que me ha soltado. ¿Vale? A ver. Acabar rápido con el Baby. Acabar rápido con el Baby. Vale. Cogemos... Otro mercader. Que sigan repartiendo aquí... Bien. Cofrecito. Vamos con el Dynamite. Venga. Ya que estamos en el vídeo de mercader y Dynamite. Pues vamos a... Ver si funciona o no funciona. De primeras te digo que no. Pero claro. El mercader. Cuando ya... Mierda. Me tienen que golpear. ¿Me ha matado? Ah no. Pensé que me había matado al... Al maldito Dina. Llega uno encima. Me lo matan. Vale. Vamos primeros. Gracias al mercader. Yo creo. No realmente por otra cosa. Estamos aquí consiguiendo bastantes... Cositas. Último esfuerzo. Un Greg. No sé para qué queremos un Greg ahora. Pero bueno. Seguimos primeros. Nos da... Gemardas. ¿Este nos lo podemos cargar? No. ¿Me han matado a mí? ¿Médico? ¿Le hemos quitado ahí al... Al monta? Médico. Más te vale que nos cures. Conseguimos ahí... Un par de palitos. ¡Ehh! Mercader. Que me... Haces que me pierda esto. Vale. Perfecto. Con el mercader. La verdad es que... Teniendo dos... Con una buena squad. Como hemos tenido. Y... Farmeando todo el rato las piñatas. Consigues muchas gemas. Así que es rentable. Ahora encima... Nos da ahora una más. Tenía dos mercaderes fusionados. Así que... Nos ha venido de lujo. Y... 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 No consigo nada. Pero... Fusionamos al... Colt. No fusionamos al Colt. ¿Verdad? ¿Cuántos nos falta? Nos faltan dos. Bueno. Vamos a por la última. Y esto pase. Me pone como ocho horas. Ya he conseguido el máximo... De... Gallinas... Dragón que se puede durante el día. ¿Cuántas se puede? Si no he jugado apenas hoy. No he jugado apenas hoy. He jugado para abrir los cofrecitos. Y un par de ellas más. Venga. Si no puedo escoger. ¡Dragon Chicken! ¡Dragon! Vale. Vamos con estos. Que estos te dan muchas monedas y muchas gemas. No me he fijado si puedo conseguir al Dina en este. ¡Ah! Y estaba el mercader. No lo vi. Vamos a ver si aquí lo vuelvo a tener. Vamos a coger al bárbaro. El bárbaro... Cuando se pone... En... ¿Cómo se dice esto? En bárbaro... Bárbaro de élite. Me gusta. Me gusta y mucho. Mercader. Treasure. Vamos a abrir otro. Vamos a coger al Greg. Por lo que puedan decir. Mercader. Tengo esto. Vamos a farmear aquí moneditas y gemas. Que ya nos empieza a soltar este. Vale. Otro para que aquí talemos más rápido. Es que es un rujo, ¿eh? Lo del mercader. Tanta gema ahora. Cogemos otro Greg para que tale más rápido. Fusionamos. Me quedo sin turbos. Vale. Vamos a tirar esto así. Yo creo que golpea todo. No golpea todo. Qué inútil. Por mi parte. Conseguimos esa moneda. Nos suelta unas gemas. Y aquí... Tenía que haber seguido de frente, ¿no? Vamos a coger otro bárbaro. Están matando ahí a gente. Tenemos cuatro palitroques. No sabía que las gallinas iban a estar limitadas, ¿eh? Bueno, las megas. En este caso. Vamos a coger un médico. Vale. Vamos a tirar el hornito. Pero el hornito creo que vamos a ir al centro. Aquí. Para que moleste a esas unidades que tenemos por acá. Y fijaros qué buena labor. Y qué buen turbito nunca sobra. Nitinia. Greg, haz tu función. Fua, es que... Te da una de gemas, amigo. Que tienes que cogerlo sí o sí al mercader, ¿eh? Ahora mismo... Fijaros aquí todo lo que hay. Es que nos hemos puesto con 111 gemas sin enfrentarnos con nadie. Es un lujo, ¿eh? Aquí... No tengo mala squad, ¿eh? En verdad. Podría ir al centro. Me ha pillado ahí de lo lindo. Vamos a ir con Pam. Pam me gusta, ¿eh? Golpea bastante. No es que haga poco daño. Vamos aquí a coger esto. Este nos sigue soltando. Ay, mierda. Le he dado sin querer a lanzar esto. Será que me he puesto nervioso. Aquí tenemos para más gemas, más oro. Vamos a coger al monta. ¡Eh! Cogemos estas. Y quedamos primeros, ¿eh? La de oro, la de gemas que te da el maldito mercader. Es que no he hecho nada en toda la partida y me he quedado primero con 231 gemas. Pues, sin duda, el mercader está para farmear. Si te coges un Gregg, te coges una Mavis y un mercader teniendo tanques y cosas que los protegen... ¡Uh! No me salió más uno, ¿eh? ¿No me salió más uno? ¡No me salió más uno! ¿Puede ser personaje nuevo? ¡Y tenemos nuevo personaje! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero ya está gran sorpresa que me dais. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Rey Barbarito! ¿Qué hace este? Tus unidades cuerpo a cuerpo atacan más rápido. Dejarme un like, por favor. ¡Nunca lo pido! Suscribiros al canal y dejarme un like por este Rey Bárbaro. Vale. Cuando lo evolucionamos, lo fusionamos y tenemos la clásica. A veces golpea a los enemigos con su puño de hierro. Y luego pasa a recuperar vida constantemente cuando no ataca. Es decir, como el médico. Recupera él mismo. Es tanque también, ¿no? 3200. A ver. ¿Y este? 2200. Es más tanque el otro, ¿eh? Sí, sí, sí. Y este lo pone también como defensor. ¡Ojito! ¡Ojito, eh, chavales! No esperabais esto. Nos llevamos aquí una personalización que no sé cuál es la nueva. Esto de aquí, que lo podría poner perfectamente. Pero, eh... Decirme, ¿quién usa esto? ¿Quién lo usa, amigo? Estamos a tiro de piedra de... No. Pensé que eran 250 el siguiente nivel. Olvidarlo. Tenemos ahí, tenemos ahí varias invitaciones enviadas. A ver si el Tito Wizi quiere... Quiere entrar. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Ya sé que es una mierda, que os pidan cosas. Pero yo creo que esto merece un maldito like. ¿Qué queréis que os diga? Si habéis llegado hasta este punto solo, espero que me recomendéis a vuestros enemigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis! ¡No me falléis!